...que no tiene llanto y se brinda encanto para no llorar y el color del cielo lo provoca tanto que con ese canto lo quiere alcanzar Uno se ve un gran mundo que pasa y por más que abarraza nosotros no es más porque cada uno se quema en su brasa y acaso cantando no sabe encontrar Uno sabe que cantando es más que uno y cantando quiere ser lo que no fue y en el canto está el misterio que a ninguno le parece que es ajeno y sabe bien Si cantar es un abrazo, un muero, un sueño que se mete en un cantor de locura y cantando por la vista somos dueños de esas ganas que tenemos y que es el amor UNA DE MIEMOS Un mundo de miedos, rencones, tristeza Tienes que piensa, cuéstala, si es que creemos, porque él comienza, si no crees nada, no sabe esperar. Uno es un ladrón de cosas que piensan, el canto rejalo, un hueco venta, una chispa suelta, que al barro regresa, una voz que reza, que canta y se va. Tienes que piensa, cuéstala, si no crees nada, no sabe esperar. Tienes que piensa, cuéstala, si no crees nada, no sabe esperar.